Una bolita nueva Que ya está circulando en Spotify Hay un hilo y un dedal Un humor de un artefacto Oigo la voz de mamá Y sus faldas de un chamán Hay un niño ahí sinismado Teretreando lo que sabe En un bolero enamorado Oigo la voz de mi padre Me fui, relegué Volví a ese juego Donde la papá yo escondré fin Reñí, gané, perdí Pero siempre has decidido A un niño que fui En un punto vio larga Una música que alinea Este corazón fugaz Con mis hermanos Con mis hermanos Hay un sirio en la ventana Una luz que la cobió Oigo que ahora mis hermanas Ahora puedo estar tranquilo Me fui, relegué Volví a ese juego Donde la papá yo escondré fin Reñí, gané, perdí Pero siempre abasteciendo Al mío que fui En ese juego Y a una de esas con más Donde la mamá En ese juego